Es Kea con Emilia, amigos, ese junte puede estar muy peor. Vamos a grabar, saludos a YouTube si quieren, bebetos, estoy en Twitch, estoy en Twitch. Vamos a estar reaccionando al número uno, guacho. Al número uno, y se podría decir una de las número uno mujeres de este país que tiene tanto talento. Vamos a reaccionar a mi artista favorito, a Kea, con Emilia, tú y yo. 14 de febrero, no puedo ni hablar. 14 de febrero, día de los enamorados, y sale un tema de Emilia y de Kea. Esto no puede salir mal, vamos a ver qué onda. Hicieron muy buena promo, muy buena promo, soy ese. Así que vamos a ver qué onda, estoy en Twitch, por las dudas, este es el chat de la banda, así que te invito a seguirme en Twitch, a suscribirte a este canal, y eso. A ver. Epa. Qué ca... Ah, esta es una locura. Qué lindo, qué lindo el home studio, la piecita, el home studio. Qué piola, bro. Qué bueno que es Kea, por el amor de Dios. ¿Ves lo que te digo? Yo escucho, voy a volver, yo escucho música para esto. Yo escucho música para que una persona con un tema y una melodía increíble, y con letra, con una buena escritura, transmita cosas que yo quizás no sé cómo explicar, ¿entendés? La puta madre, boludo. Qué bueno que es. Qué buena campera, campera. Volvió. Ahora entiendo los tweets que estuvo tirando, ahora entiendo los tweets, qué bueno que es. Hola, Negri, mi reina. Demás, yo esto se agrega ya, esto se agrega ya y se escucha en el stream. Siendo que a mí la va a partir al medio. EW, últimamente hay muchas producciones que estoy escuchando eso. No sé si es que, perdón lo que te voy a decir, porque yo no entiendo del mundo de la música, pero así como en el mundo de Twitch, en el mundo del humor, o en el mundo, no sé, hay cosas que se copian de otro, que se ponen de moda, esto lo estoy escuchando un montón de producciones, el ruido de la cama esa, me encanta igual, es una banda. Tema chill, tema chill, boludo, tengo para estar chillendrina. Tengo para estar en el bondi, escuchar manejando, arrancar el día. Qué bueno que es. U, doxado. Es guanísima. Lo que mejoró esta mina es guanísima, amigo. Wow, boludo, la rompeo. Es que lo que siento es... Robotito, mío. Tú la musa de mi música. Contigo no me hace falta público. Y yo favorito cuando estamos solos tú y yo. Somos como el Shane and Sean. Mary Jane en Spider-Man. Yo tú y yo. Sin que importe nada. Muy bueno. Eh, la locación del video es increíble. El video es increíble. Los dos la están rompiendo. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Me gusta mucho. No voy a decir química, ponerlos juntos y así, pero... Musicalmente, muy bien, amigo. Me encanta. Robo el tingi. Buen arroz. A ver. Qué buen tema, amigo. Es lo que me gusta de mí, gente. ¿De qué? Qué así es. Ay, no. Como un perro de la calle, te sigo a donde vayas. Es que lo que siento es tan único. Eres tú la musa de este músico. No, los robotitos, bachos. Buenísimo. Es pegajoso. Es muy pegajoso, amigo. Ey, ey. Este es el real tema para el 14 de febrero. Este es el real. Este es el real. A ver, ¿qué pasa? Es un flywall. Porque pasa el 14 y no es que no lo puedas utilizar. Pero quizás este tema sale el 12 o el 13. Y el 14 están todos los novios subiendo una historia con este tema. Pero bueno, ¿quién dice? Los que colgaron o... O bueno, lo van a hacer usando igual. No es un tema específicamente para el 14. Pero sale el 14 porque, bueno, justamente habla de un chico y una chica. O, bueno, de dos personas, básicamente. Más que un chico y una chica. Pero de dos personas enamoradas. Me gusta. Me encantó. Se come la cámara, Emilia, boludo. Increíble. Buenísimo, boludo. ¿Quién hizo este video, amigo? ¿De CIDA? Buenísimo, amigo. Bueno. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció la bandusa? A mí me encantó, gente. Mi arte favorito es que la rompió absolutamente toda. Quiero saber a ustedes qué opinan. Si les gustó, si no les gustó. Tanto a la gente de Twitch como a la gente de YouTube. No quiero ser repetitivo para la gente que esté en vivo. Así que no voy a ser muy largo. El tema me encantó. Que es el número uno para mí. Hice una dupla hermosa. ¿Desconozco si han estado los dos solos alguna vez? No. No, no, sí. Nunca estuvieron los dos solos en un tema. Sí, no, no, nunca estuvieron los dos solos en un tema. Estuvieron juntos en Remix y cosas así, creo. Pero bueno. Déjame acá algo que te pareció. Recomendame temas que no he reaccionado tampoco. También, si querés, suscríbete al canal. Veníte a Twitch que estoy con la banda y cada tanto reaccionamos temitas. Se administran. Y nos estamos viendo en otro video. ¡Gracias! ¡Gracias!